Iván Duque envía mensaje al presidente de Ecuador, Daniel Novoa, por crisis. Todo mi respaldo. El expresidente Iván Duque envió este martes 9 de enero un mensaje al presidente ecuatoriano, Daniel Novoa, en medio de la crisis de orden público que atraviesa actualmente el vecino país. Todo mi respaldo al presidente de Ecuador, Daniel Novoa, quien está enfrentando con determinación y valentía el crimen organizado y a esa nepasta relación de mafia y política que amenaza al Estado Social de Derecho y a la democracia, expresó el imbanatario colombiano. En las últimas horas, un grupo de delincuentes se tomó las instalaciones del Canal TC y secuestró al personal que emitía el noticiero en vivo. Luego, el hecho, las autoridades cercaron la sede del canal de televisión y dieron con la captura de la gran mayoría de delincuentes que secuestraron a los trabajadores del sitio. Trece personas en total fueron aprehendidas por la policía y demás fuerzas oficiales ecuatorianas que actuaron de inmediato tras conocerse la toma de la sede del medio de comunicación. Según las informaciones que se dieron a conocer extraoficialmente a los medios de comunicación de Ecuador, los capturados pertenecían a la banda conocida como los Tigrerones. Posteriormente, en medio de los operativos policiales, se capturaron dos hombres más en vehículos particulares, que se cree que eran los delincuentes faltantes por aprender por las autoridades ecuatorianas. A las personas se encontraron armas de corto alcance al momento de ser capturados. Asimismo, se emitió una alerta por la posibilidad de un carrobomba.